El Yodoka Jeremy Yucristi Olivares Ramírez, quien dio sus primeros pasos en el Club Fujiyama de Jalapa, sigue destacando en el ámbito nacional e internacional, además de que los Panamericanos de su categoría defendiendo los colores de México, logró la medalla de bronce. Participé en la anterior universidad, que se realizó en Aguascalientes. Obtuve otra vez el primer lugar, ya colocándome bicampeón de mi categoría. Pues ahorita por el momento esperar siguientes torneos para seguir puntuando en el ranking nacional, que pues ya soy primera fuerza y pues con la esperanza de dentro de cuatro años clasificarnos a los siguientes Juegos Olímpicos es la meta. Mientras hay que seguir un proceso largo, pero espero salga fructuoso para todo este tiempo. De sus últimos logros, el más importante fue el bronce conquistado en el Panamericano, celebrado en nuestro país. Además, se sintió orgulloso de pertenecer al Club Fujiyama. Ya lo había mencionado, he obtenido MDS a lo largo de mi carrera, Panamericanas. La anterior Panamericana fue en Calgary, Canadá, el cual obtuve el tercer lugar, pues dándome competencia con todos los competidores de América, los mejores puntuados. Y igual participando en el Mundial en Odíbalas, Portugal, que pues con los resultados obtenidos tuve el beneficio de participar y pues además competir por mi país. Olivares Ramírez se inició en la práctica del judo desde los seis años de edad y señaló que siempre ha contado con el respaldo de sus padres, además de que sus orígenes son de deportistas. Su padre, Roberto Olivares Guzmán, también es practicante del judo. Para ARTV Más Deportes, en cámara Daniel Falfán, informó Carlos Serrano Bazán.